¡Hey qué rollo compas! Como lo vieron en el título, hoy veremos famosos que no soportaban el éxito de Peso Pluma. Bien sabemos que Peso Pluma está en lo más alto de los corridos y del género regional mexicano representándolo, pero a todo esto y los éxitos de su carrera nos ha dejado muchas envidias por famosos, empezando por Pepe Aguilar. Pepe Aguilar menospreció sus canciones y hasta se podría decir que quiere hacer lo mismo que hizo con Atanael Cano hace unos años y todo porque tiene envidia que Peso Pluma esté triunfando incluso más que su hija. Pero en una entrevista dijo que si en México se consume en Spotify un 60% global, entonces para ellos es muy fácil entrar al top. Pero esto es totalmente envidia ya que si fuera así Pepe Aguilar o Ángel Aguilar no estarían dentro del top. En México se consume Spotify en un 60% a nivel global. Todos los artistas de México se van a poner a nivel número uno del mundo porque aquí hay un 60% de consumidad de Spotify. Así de sencillo. Pero vamos a preguntar. En el puesto número 2 encontramos a Pedro Tobar de Eslabón Armado. Pues bien sabemos que después de su éxito, ella baila sola, los artistas tuvieron problemas. Ya que por parte de Pedro Tobar fue el escritor de dicha canción y Peso Pluma se llevó todos los éxitos ya que fue el más pegado del momento. Tanto así que llegó a quejarse con Peso Pluma por medio de un live. Un hit, una rola que pegó, está el número uno. Un artista que casi que no puso nada en su Instagram de que oh mi raza ya salió el video oficial. Oh mi raza ya salió el sencillo de llevarse a lo que me hizo como desabramado. Nada, nada. Así que ando aguitado en esa parte, lo tuve que sacar porque sí, estos días como que me he sentido poco aguitadón. En el puesto número 3 tenemos a Jesús de Fuerza Régida. Si han estado al pendiente del canal sabrán que Peso Pluma y Hop tuvieron sus diferencias. Ya que Peso Pluma le reclamó a Hop por copiarle su forma de título y su tonada de sus mismas canciones. Y por otra cosa, ya que también Peso Pluma no cantaba igualito a mi papá en sus conciertos. Entonces esto causó molestia e intriga. Vamos a cantarle esta rola que nomás vas a escuchar en el concierto de Fuerza Régida. Porque del otro lado no la cantan. Bueno compas, si te gustó el video recuerda darle like si te gustaría ver una segunda parte. No olvides suscribirte y nos vemos en un próximo video aquí en LF Music.